Muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores, nuestros amigos oyentes de nuestras emisiones. En el día de hoy queremos hablar sobre la Argentina de Milley. ¿Cuál es el impacto que ha tenido las políticas de el presidente Javier Milley en Argentina? Que pues según las informaciones que tenemos pues realmente ha habido un impacto bastante catastrófico a nivel social con sus medidas económicas de recorte. Además de eso pues hay toda un negacionismo hacia el centro de memoria y verdad histórica que pues investiga todas las los causales o los casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ha hecho prácticamente una campaña en contra de este centro y también la propuesta incluso de dar indultos a los militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad. Para analizar este tema hemos invitado a Jorge Creines que es analista político y además es secretario de relaciones internacionales de el Partido Comunista Argentino. Compañero Jorge Creines, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Muy buenas tardes y un gusto compartir con ustedes este momento. Un abrazo Hugo. Primero que todo pues podría ser un contexto de la situación social, económica y política por la cual atraviesa Argentina en este momento. Yo hice de pronto un contexto introductorio, pero podría ampliar este contexto, por favor. Sí, claro. Bueno, después del fracaso del gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, que no pudo, no quiso o no supo cumplir con su proyecto electoral, con su programa electoral, surgió una crisis de representación política que fue capitalizada por la extrema derecha en una situación de descontento social, de enojo, bronca, decimos aquí con el gobierno saliente y con todo el respaldo de los medios de comunicación y la parafernalia que tiene el poder de las derechas en la Argentina, se impuso en las elecciones recién en la segunda vuelta, porque en la Argentina hay un sistema electoral muy cuestionable. Primero se realizan unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos y alianzas. Luego hay una primera vuelta electoral y finalmente una segunda vuelta donde solamente quedan los dos primeros candidatos y se transforma este sistema en una especie de concurso de eliminatorias, donde finalmente hay una opción de hierro, donde la gente vota muchas veces con la nariz tapada, y acá tenemos el resultado. Se impuso un candidato de una ideología ultraliberal y neofascista, como es Javier Milei, él responde a las teorías de la escuela de Austria, dos de von Hayek y von Mises, posiblemente dos economistas poco conocidos a nivel internacional, pero muy conocidos en los ámbitos de las corporaciones transnacionales, de los grandes fondos de inversión y demás, y él hizo un pacto con algunos viejos conocidos nuestros, que han sido en su momento funcionarios importantes del Ministerio de Economía en tiempos de derechas, y en este momento podemos afirmar que estamos gobernados por agentes extranjeros y particularmente dirigen la economía nacional personas que corresponden al entramado del fondo de inversión BlackRock, que dirige Larry Fink, y al mismo tiempo tenemos un peso muy fuerte en nuestro país en este momento, del señor Elon Musk, que es el dueño de Starlink, también un magnate norteamericano, que financió el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia en su momento, que dijo que lo volvería a hacer con tal de apropiarse del litio, y también, bueno, tenemos algunos agentes del sionismo israelí que están en el gobierno actual, es decir, se trata de un gobierno que, según algunos teóricos, podemos calificar como reaccionario en toda la línea, y como vos decías en tu presentación, no solamente esto se expresa en el área de la economía, donde ya los niveles de desempleo, de pobreza y de indigencia son altísimos en un país rico como el nuestro, pero también tenemos una grave situación en materia de liquidación de los organismos que garantizaban las condenas a los genocidas de la dictadura militar, que están pasando en la cárcel, en prisión perpetua, la mayoría de ellos, y también hemos tenido grandes represiones a movilizaciones populares, cosa a la que desde que salimos de la dictadura militar no estábamos acostumbrados, es decir, un infierno, estamos soportando aquí en la Argentina, se han realizado dos grandes paros nacionales, gigantescas movilizaciones populares, pero la última, en la cual, que fue durante el debate en el parlamento acerca de una ley que el gobierno llama ley de bases, es decir, una ley que incluye todo el programa ultraliberal, en esa ocasión se convocó a las puertas del congreso a una gigantesca movilización que fue brutalmente disuelta por las fuerzas federales y también hubo una cacería de personas, más de 30 detenidos, de los cuales ya prácticamente todos están en libertad, pero el hecho es que esto ha generado una situación donde estamos en una democracia altamente restringida, donde los derechos, las libertades públicas están profundamente afectadas y esto marca una situación muy complicada, por otra parte, en materia de política exterior, el gobierno se ha alineado totalmente con las políticas de la OTAN en el tema de Ucrania, con el señor Netanyahu en el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, especialmente en la franja de Gaza, y hay un anticomunismo feroz donde este señor ve comunistas por todas partes y acusa de, bueno, allí cuando estuvo en Davos, en el famoso cenáculo de magnates que se reúnen allí, trató de socialistas y de comunistas a muchos de ellos porque no responden exactamente a la ideología ultraliberal y subrayo que no estoy diciendo neoliberal, sino que estoy señalando que se trata de un ultraliberalismo dogmático, incluso que no tiene en cuenta en ocasiones la correlación de fuerzas y a veces se golpea contra la pared porque no logra mayorías parlamentarias y no se pone de acuerdo con algunos sectores que incluso son de centro derecha, pero que no aceptan su fanatismo en cuanto a lo que él denomina anarcocapitalismo. Sabemos que el capitalismo es un sistema anarquista de producción, donde no hay una planificación organizada, pero él considera que el estado es una organización ilícita y dice que él es un se considera un topo dentro del estado que viene a destruirlo, pero lo que viene a destruir son las obligaciones sociales del estado en relación a los jubilados, a la educación, a la salud pública y demás, pero no viene a destruir el sistema estatal de opresión, de represión, de fuerzas policiales, incluso ahora pretende que el ejército y las fuerzas militares actúen en la represión interna. Es decir, estamos ante un gobierno que es como digo la reacción en toda la línea y estamos viendo los caminos para enfrentarlo, para combatirlo. Hay luchas parciales, hay acciones en contra, pero nuestro pueblo está en un proceso difícil donde tiene que resetearse el movimiento popular y reorganizar las fuerzas porque la principal fortaleza, a pesar de todo, la principal fortaleza del gobierno es que todavía no tenemos un centro común de todas las acciones, las luchas populares, especialmente en el terreno de la política. Sí los hay en el terreno sindical, en otros terrenos, pero en el terreno de la política falta una fuerza política alternativa que pueda dar la batalla por el poder en la argentina de un modo consecuente y con un programa de transformaciones. Según el New York Times, Milley es el producto de una larga historia de autoritarismo en América Latina donde la democracia ha sido la excepción. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, sí, Milley se considera muy cercano a Bolsonaro, por ejemplo, y si bien no ha hecho definiciones expresas, vemos que tiene una política muy parecida a la de la señora Boluarte en el Perú, y trata de construir un tipo de relaciones en América Latina apuntando siempre a boicotear, afectar, a destruir el proceso de integración latinoamericana y caribeña, aún en los niveles relativamente bajos a que ha llegado hasta ahora. Por eso para él, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, en fin, son instancias que son comunistas y por supuesto que ellos consideran que la OEA es el ámbito para mejor actuar siguiendo el mandato norteamericano para nuestra región. A tal punto esto que la principal figura de los Estados Unidos que ha visitado en varias ocasiones la Argentina desde que asumió Javier Milley, no es alguien del Departamento de Estado o del Congreso o del Ministerio de Economía, sino que es la jefa del Comando Sur, la generala de cuatro estrellas, Laura Richardson, que ha venido en varias ocasiones a la Argentina y que tiene que ver con la presencia de fuerzas norteamericanas en el Alto Paraná, en la frontera entre Paraguay y la Argentina y también en la sesión para que algunos militares estadounidenses actúen en la base naval de Ushuaia, en el extremo sur de nuestro país, al sur de la Tierra del Fuego. De manera que no sólo se suma a las políticas que impulsan los Estados Unidos en el centro de Europa, en torno de Ucrania y en Medio Oriente, sino que también impulsa la presencia militar de los Estados Unidos en la Argentina, como parte de su plan. No es nada nuevo, se presenta como algo nuevo, como alguien que viene de fuera de la política, pero lógicamente quien constituye un partido político, que se presenta a elecciones, que fue diputado durante dos años y que ahora es presidente de la República, evidentemente que es un político, es un político, es un político del sistema, es un político de las clases dominantes, es un político de la opresión, de manera que no representa nada nuevo en la política, sino por el contrario, todo lo viejo que habíamos comenzado a descartar en la Argentina y que ahora vuelve con esta energía que le da esta figura llamativa, digamos un poco fuera de lo común, por sus características personales, pero que está generando políticas que van de la mano de los sectores del poder, del imperialismo norteamericano, de la oligarquía exportadora de cereales en general y de los sectores financieros que son los que controlan, porque vivimos a nivel global un capitalismo altamente financiarizado, donde los acumuladores de dólares, que son los grandes fondos de inversión, llevan la dirección de la política, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos. Allí creo que no mandan tanto quienes son electos jefes de Estado, sino estos capitales tan poderosos que se han concentrado en pocas manos y que, bueno, tienen gran influencia sobre la política política de los Estados Unidos. A nivel regional y a nivel de la geopolítica, ¿cómo ve usted posicionado a mi ley? Bueno, como digo, lo veo intentando destruir los casos avances que tenemos en relación de unidad latinoamericana y viveña. Él ya insultó a Lula, insultó a Petro, ha hecho todo lo que, bueno, se retiró de la Argentina la embajada de Nicaragua, también se puso del lado de quienes intentaron un golpe durante el proceso electoral reciente en Venezuela, por lo cual se terminaron las relaciones con Venezuela. Todo el equipo diplomático venezolano se retiró de la Argentina y el equipo diplomático argentino en Caracas se retiró de Venezuela. Así que estamos en un nivel y además quería decirte que Argentina había sido invitada por el grupo de los BRICS a integrarse en ese club de naciones que tienen relaciones internacionales con un sistema de cooperación y de solidaridad mutuas, pero ese acuerdo de incorporación de Argentina comenzaba el primero de enero y el primero de enero ya estaba Javier Milei en el gobierno, por lo cual él decidió que Argentina no se iba a incorporar a los BRICS, bueno, eso nos puso totalmente, digamos, atados de pies y manos frente a la presencia de los monopolios imperialistas, porque no tenemos, si no cambia el gobierno, no tenemos capacidades para decidir aspectos de la política internacional, dado que se nos han cerrado las posibilidades de tener relaciones políticas, diplomáticas, económicas y culturales con países como China, la Federación de Rusia, incluso Brasil y otros que integran este espacio de los BRICS. Así que, bueno, estamos viviendo, como os digo, un infierno, entendemos que vamos a encontrar los caminos para salir pronto de este infierno y abrir una nueva perspectiva para la Argentina, pero mientras tanto debo decirles que es muy dura, muy complicada la situación para una gran porción del pueblo argentino. Hay mucha polémica en las giras al exterior que estás haciendo, Javier Milley. ¿Qué le aportan estas giras a nivel del relacionamiento diplomático argentino? Mire, es un personaje llamativo, a nosotros nos da vergüenza ajena que se vea que esta persona está encabezando a los destinos de nuestro país. Creo que le dan atención por sus características un poco comunes para un jefe de Estado, pero desde el punto de vista de fortalecer a la Argentina, por ejemplo, Argentina es un país altamente endeudado. Las dictaduras militares y otros gobiernos endeudaron al país, el gobierno del presidente Kirchner logró resolver el endeudamiento que bajó notablemente, pero cuando asumió Mauricio Macri, él volvió a endeudar al país y a ponerlo bajo la pérula del Fondo Monetario Internacional y ahora estamos súper endeudados, incluso desde el punto de vista económico, Argentina que supo tener reservas por 50 mil millones de dólares, en este momento está sin reservas, con reservas bajo cero, y hay una gran necesidad de dólares en la Argentina para solventar importaciones y otras necesidades, el gobierno no va a conseguir un peso, es decir, con toda esa cortesía que se le hace a los grandes poderes transnacionales, el Fondo Monetario Internacional sigue exigiendo que de la Argentina salgan divisas hacia el norte y no llega a un solo peso, es decir, que en materia de acuerdos comerciales, en materia de ingresos para el país, este gobierno es un fracaso total, porque por eso pensamos que a la hora de un cambio vamos a tener que elaborar un proyecto de reconstrucción nacional muy fuerte en todas las áreas de la vida nacional, en la economía, en la educación, en la salud, en el tema de la seguridad previsional, en la política exterior y demás, así que no, no, todo este ruido internacional que se ha hecho en torno de mi ley no ha traído ni un centavo ni ningún otro beneficio a la nación ni particularmente para los sectores mayoritarios del pueblo argentino. O sea, y que ese cuento que está sacando la derecha internacional de que mi ley es el profecías de 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 Argentina y que va a sacar a la Argentina del marasmo económico que la han dejado otros gobiernos es totalmente falso según 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 usted y según lo que están viviendo los argentinos. Es un discurso completamente falso, está grabando todos los índices de la economía, este ha caído el nivel del valor adquisitivo del salario, ha crecido el desempleo, ha crecido el endeudamiento, hay una recesión, hay una recesión y el gobierno dice que frenó la inflación, la gente se pregunta cómo es que baja la inflación, pero los precios suben, los precios de los alimentos, de los productos de máxima necesidad están subiendo y nos parece que están dadas las condiciones objetivas para una reacción popular muy fuerte, faltan algunos elementos de la subjetividad popular para avanzar en ese sentido, pero que creemos que vamos a quedar en bancarrota y que la Argentina el día que salga de este gobierno va a tener enormes dificultades para recuperar el curso normal de su vida económica y social. O sea, podría volver a un periodo como el de la Rúa con el corralito y toda esta situación en la Argentina. Claro que sí, claro que sí, podría ser una, una, es una posibilidad concreta. Además, ellos hablan de dolarizar la economía, están debilitando el peso argentino, la moneda nacional, este, hablan de dolarizar, como transición hablan de una libre circulación de distintas, de distintos signos monetarios, pero ellos como responden al único interés de los grandes fondos de inversión globales. Parece que cuando hablan de una conjunción de monedas circulando en la Argentina, están hablando de una dolarización que nos quite toda posibilidad de tener una política monetaria propia y con eso no solo dependeríamos políticamente de los Estados Unidos, sino que pasaríamos a depender incluso de su, de la reserva federal a los efectos de la política económica del país. Así que están tratando de, de, incluso de liquidar el banco central de la Argentina, en fin, perder el signo monetario, como algunos países latinoamericanos lo han perdido. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde ni siquiera el gobierno de Rafael Correa, que fue un gobierno progresista, pudo salir de la dolarización. Es muy duro salir de la dolarización a la hora de que el país sea invadido. Ahora, a su vez, no hay los dólares suficientes para ese tránsito. Si no, ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. Pero bueno, están necesitando divisas y ningún organismo tiene confianza en este gobierno. Lo apoyan, lo respaldan, pero no le dan un centavo porque es un gobierno que no tiene una base social sólida y que empieza a tener incluso contradicciones internas entre los distintos grupos económicos que determinan el curso de los acontecimientos acá en el país. Así que la situación es verdaderamente dura en este terreno. Bueno, dado al límite de tiempo que tiene usted en este momento, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría a todos nuestros oyentes, a todas las personas que pueden ver esta entrevista cuando salga en las redes sociales? Bueno, que el pueblo argentino tiene experiencia en luchas y en acciones. El pueblo argentino ha sabido luchar contra dictaduras terribles y ha podido salir de ellas, ha podido derrotarlas. Los gobiernos que surgieron de la vía democrática no han respondido suficientemente a las expectativas populares y tenemos esta situación de que vamos, volvemos, salimos, entramos en una especie de espiral política negativa, pero estamos seguros que el pueblo se va a organizar, va a encontrar los caminos, va a encontrar las vías y la Argentina va a volver a instalarse en la comunidad internacional, en un lugar mucho más aceptable y conveniente del que tenemos ahora. Por supuesto, nosotros somos del Partido Comunista, luchamos por el socialismo, por la liberación nacional y social, por la unidad latinoamericana, pero ahora trabajaremos por un programa de reconstrucción nacional para derrotar a este gobierno, volver a poner al país en un camino normal de producción, de trabajo y nos parece que sobre la base de reorganizar y construir poder popular vamos a crear condiciones para poder emancipar a la nación y hacerla avanzar por un camino de democracia, de justicia social y de, por qué no, con una perspectiva y con una estrategia socialista. Bueno, señor Jorge Kreiner, muchas gracias por su valioso tiempo para esta entrevista. Le deseamos muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales y partidarias también y esperemos de que, como usted dice, pues hay tiempos malos en este momento, pero hay posibles formas de recuperación de la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo fuerte a usted, Hugo, y a su audiencia. Un abrazo. Gracias.